Llamémosle secuestro pues porque técnicamente y realmente eso fue, es decir, llegaron sin orden judicial, con lujo de violencia, prácticamente sin dar explicaciones de ningún tipo. Llegaron como unos cuatro o cinco policías de civil a la orden de alguien que se miraba de formación militar, pero me arrestaron sin mayor consideración. Y los cargos formales fueron alteración del orden público e instigación del odio y la violencia. Esos son los cargos oficiales, cargos que después yo les decía a ellos que son los cargos que les atribuían a los borrachos y a las prostitutas. Pues cuando los borrachos hacen escándalos por alterar precisamente el orden público, pues y a las prostitutas porque hacen un escándalo e instigan a la violencia. Esa gente le digo que dura tres días en la celda y usted me va a condenar. Pero detrás de eso, la prueba de la que me pidiste, no puedo decirle prueba, fue haberle brindado like a un Twitter de un muchacho que yo no conozco, ya ni siquiera recuerdo el nombre, que decía que si regresaba Miss Universo, ya había sido declarada Miss Universo la muchacha esta, probablemente se iba a movilizar grandes cantidades de masas o de gente en Nicaragua que tenía la virtud de organizarse en cosas de horas, miles y miles de personas. Esto yo lo decía en voz alta en las celdas, no pueden declarar que yo soy objeto o yo podía ser objeto de una condena por ejercer mi derecho a opinar bajo la libertad de expresión y pensamiento que garantiza esta constitución. A mí me traicionó la confianza de creer que no podían, no es que no podían, que no representaba para ellos mayor peligro, pues un profesor jubilado, además profesor de casi todos los muchachos que manejan esos centros de espionaje cibernéticos, le di clase a casi todos ellos, muchachos recién graduados de la Escuela de Comunicación de la UNAM, que después se iban a trabajar a esas redes de donde nos espiaban. A veces decía yo que si eso no me protegía también de alguna manera, pues por el cariño que podían tenerme o el respeto que se llevó. O la idea de que ya era un hombre jubilado y que no representaba mayor peligro. Me traicionó a mí esa confianza. Jamás vas a comparar, te expulsen, te destierren, te desnacionalizan o no, con la prisión. Es un gran avance, una gran ventaja que vos la tenés que celebrar como libertad o un simulacro de libertad, pero que está muy lejos de ser la prisión. Como que esté ahorita hablando yo aquí con vos, tenga celular ya como un derecho, como un privilegio, o lo que querrá llamarle, no es lo mismo estar en una prisión, en donde estás dando vuelta como una rata en un tambor científico y estar solo recibiendo orden y diciéndole sí señor a los carceleros y a las autoridades. Eso con respecto a cualquier cosa que puedas hacer afuera es un avance. Eso es libertad. No es toda la libertad, así es, no es toda la libertad, pero es una libertad. Hay dos derechos, digamos para un académico como yo, lo que los griegos llamaban epistemia o epistemia, y DOCSA, el conocimiento del experto y la vulgar opinión. Los dos son derechos, ¿verdad? Y si están consagrados por una constitución como derecho de libertad de expresión y de pensamiento, eso cualquier gobierno democrático del mundo tiene que respetarlo. Bajo eso, bajo ese paraguas, yo pienso seguir dando mi opinión y mi episteme en aquellos temas en los que yo me considero experto. ¿Cuáles son? Los de la sociología. La sociología, que puede ser en su rama política, en su rama histórica, en su rama filosófica o epistémica. En aquellas en que no domino, ¿verdad? También tengo el derecho de opinar. ¿Cuáles son las que no domino? Un montón. Pero eso no significa que no las conozca a fondo, que yo me llame a callar, o a suspender, o a suprimir mi propia opinión, porque tengo el derecho de esa opinión y me la garantiza la constitución. Así que, como experto, o como doxólogo, u opinólogo, yo tengo ambos derechos, y ambos derechos los voy a seguir ejerciendo.